El Fuser Guevara presenta En Hecho de la Historia RD 37 aniversario del asesinato del cantante Tony Sebal El próximo 22 de octubre se cumplirá el 32 aniversario del alevoso asesinato del cantante Tony Sebal El 22 de octubre de 1985 Tony Sebal fue apresado y llevado al destacamento policial de Villa Juana Distrito Nacional bajo una infame acusación de posesión de droga la cual he considerado como un subterfugio de quienes estuvieron detrás de todo esto para lograr la malévola hazaña que luego llevaron a cabo En este recinto carcelario según informes empezó a recibir muchos vejámenes por lo que trató de llevar la voz de alarma y hacer de público conocimiento su ilegal encierro tratando de poner al tanto del mismo al destacado productor de televisión Jackie Núñez del Risco y al reconocido periodista Uchi Lora ya que ambos trabajaban para el show del mediodía y su orquesta se presentaba todos los miércoles en dicho espacio El intento fracasó porque Tony Sebal encargó de dichas gestiones al vocalista Nelson Roig ya fallecido quien nunca hizo llegar la información a su destino Impotente y solitario en aquella cárcel Tony Sebal recibió la visita desde el mismo día de su detención solo de su esposa Josefina Camarena hoy viuda Sebal y apoyo moral luego de Aníbal Bravo este último quizás motivado al fuerte vínculo afectivo y artístico que les unían ya que Tony Sebal había sido conguero dentro de una agrupación que se denominó la típica Dominicana que dirigió Aníbal Bravo y que compartieron junto a Blastur Aníbal y Rafael Desgraciadamente a solo dos días de su detención Tony Sebal fue brutalmente asesinado aparentemente por algunos reclusos de la penitenciaría donde se hallaba el 24 de octubre de 1985 Los informes preliminares de la policía daban cuenta de que Tony Sebal había tenido un enfrentamiento con hechos de violencia en la cual recibió múltiples y severas heridas de armas blancas en todo su cuerpo que le cegaron la vida inmediatamente Otras versiones menos creídas aseguraban que Tony se sublevó contra la custodia carcelaria y que para llevar a cabo su objetivo había roto la tapa de un inodoro para atacar a su contrincante o adversario Dada la circunstancia de este hecho y la popularidad de la que gozaba Tony Sebal el pueblo de manera espontánea y simultánea se lanzó a las calles en señal de repudio en varios sectores de la capital durante varios días encendiendo velas y velones a lo largo de todas las calles y avenidas Esta reacción de los dominicanos despertó de inmediato la atención y la pronta intervención del doctor Salvador Jorge Blanco presidente que para ese entonces nos gobernaba y del secretario general de las fuerzas armadas el mayor general Manuel Antonio Cuervo Gómez quienes en alocución televisiva para todo el país llevaron un mensaje en torno al patético suceso El doctor Salvador Jorge Blanco que había sobrevivido a una conspiración disfrazada de poblada para derrocarlo el año anterior 1984 temía que esta situación desencadenara en algo similar Lo cierto es que durante años contrario a la versión que había dado a conocer la policía nacional La creencia del pueblo versaba en torno a que la muerte de Tony Sebal había sido en respuesta a una venganza por motivo pasional lío de faldas proveniente de un alto e influyente militar Sin embargo esta tesis que para muchos dominicanos es la creíble hace poco tomó otro matiz luego de que su madre Doña Yolanda Sepúlveda rompiera aparentemente el misterio de las dudas que por mucho tiempo arropó este enigmático hecho En una entrevista que le hizo el destacado periodista Fabián Suero en su residencia de la calle segunda edificio 31 apartamento 2 del sector Los Multifamiliares de la ciudad de la Romana manifestó que la muerte de su hijo nada tuvo que ver con personas ligadas al mundo militar por motivo pasional sino más bien con una señora de nombre Reina Mireya Ortiz profesora de vocación con quien Tony Sebal mantenía una relación extramarital y quien además le servía de portera en todas las fiestas que amenizaba Estas declaraciones de Doña Yolanda están sustentadas bajo el alegato de que la nombrada Reina Mireya Ortiz estando en el hospital de las Fuerzas Armadas Marión se pronunció diciendo que la muerte de Tony Sebal le había sobrevenido por este haberla abandonado pero que tan influyente era Reina Mireya Ortiz que después de dos días de la detención de Tony Sebal lograra consumar con tanta rapidez y efectividad este hecho criminal si en realidad no estuvo esta u otra mujer ligada a la vida de un militar o persona común El asesinato de Tony Sebal reúne en gran escala los elementos característicos de todo crimen pasional Bastaría solo con analizar la circunstancia en la que sucedió el hecho y las condiciones en la que quedó su cuerpo totalmente lleno de profundas y graves heridas y su miembro viril mutilado Doña Yolanda la madre de Tony Sebal quien falleció víctima de serios quebrantos de salud en julio del año del 2011 En declaraciones al comunicador José Silvestre dijo Mi hijo no tenía problemas de drogas Ese leía la Biblia bebia café y componía sus canciones Pueden ir a la calle Rave los 69 donde vivía con sus hijos y su esposa Josefina Los vecinos saben que el único vicio de Sebal era el café Con lágrimas en los ojos y visiblemente temblorosa por la impotencia Doña Yolanda contó que a Sebal le cortaron su parte pullaron todo su cuerpo y le hicieron profundas heridas en las plantas de los pies Dios mío A propósito del comunicador José Silvestre quiero informar que este fue secuestrado y asesinado el 2 de agosto del 2011 por orden de un supuesto capo de la droga También 2011 vaya coincidencia Doña Yolanda llamó traicionero a Nelson Roig quien murió de un infarto hace algunos años y quien se quedó con la orquesta tras la desaparición física de Sebal contó que su hijo confió en él para que diera la voz de alerta sobre su detención aquella noche del 22 de octubre de 1985 y él no lo hizo Añadió que una vez detenido Sebal minutos antes de un ensayo de la orquesta en la calle Juana Saltitopa 52 del Distrito Nacional próximo a su vivienda matrimonial le pidió a Roig que se lo comunicara a Uchi Lora y Jackie Núñez del Risco pero este nunca los llamó afirmó que la justicia dominicana no se ha interesado por esclarecer la muerte del creador de los gitanos porque fue hijo de matrimonio humilde agradeció la sinceridad que dijo le demostrar a Sebal el merenguero Aníbal Bravo quien ayudó tanto a su hijo que incluso le regaló los zapatos con que tocó los primeros bailes también estuvo presente en los funerales la propiedad que dejó Sebal fue un motor que terminó pagándolo a la financiera Rafael Corporán de los Santos y todavía Doña Yolanda conservaba un televisor de tubos lo único que pudo regalarle su hijo después de formar la orquesta agradeció grandemente a Corporán de los Santos de quien dijo se encargó de los hijos de Sebal hasta que adquirieron la mayoría de edad también le dio una casa en el sector primaveral y le pagó un año de universidad a uno de ellos los tres hijos de Tony Sebal una hembra y dos varones hoy son mayores de edad su preparación académica no ha quedado limitada al bachillerato y cursos técnicos porque alegadamente no tienen recursos para asistir a la universidad Doña Yolanda contó que el equipo de campaña del doctor Joaquín Balaguer tomó la muerte y los merengues de su hijo como bandera para las elecciones de 1986 y que el propio líder reformista le prometió que cuando llegara al poder serían buscados los asesinos de Sebal explicó que cuando el doctor Balaguer ganó las elecciones les fueron cerradas todas las puertas y hasta el doctor José Quezada que durante la campaña electoral respondía a todos sus telegramas una vez secretario de la presidencia jamás le contestó uno ya el doctor Balaguer en el poder en 1986 y confiada en la promesa de que serían buscados los asesinos de Sebal Doña Yolanda le pidió a Vincho Castillo que asumiera el caso pero éste se negó alegando que el presidente no se lo había pedido ante de su fallecimiento Doña Yolanda residía en la calle segunda edificio 31 apartamento 2 del sector los multifamiliares de la Romana para concluir veremos a continuación un fragmento de la entrevista realizada por el programa Objetivo 5 a la viuda de Tony Sebal él llegó con ese muchacho de aquí del barrio yo le dije que le pasaba porque él llegaba con acompañante y me dijo que no que no era nada pero yo me quedé con la duda al otro día en la mañana cuando él despierta que ya tenía su baño preparado yo le pregunto le digo que me diga si le pasó algo entonces me dijo no mira lo que pasa es que yo vi algo que es problemático yo le dije pero que fue lo que tú viste yo le dije que mira tú vas a hablar la verdad yo fui a buscar una muchacha que yo tengo amores con ella tú sabes cómo son estas muchachas con los artísticos yo le dije no yo no en esa amiga tuya pero yo no me meto porque yo no me metí en la vida de él porque él cumplía como esposo y como padre y como hijo también número uno como hijo entonces él me dijo que él entró a la casa del señor Cuervo Gómez y estaban desmontando un fulgón él entró a esa casa fue a buscar a la muchacha y un guardia que notó la presencia de él le dijo al señor Cuervo Gómez que quién era ese hombre que estaba ahí y cuando el señor Cuervo Gómez cogió para allá le dijo de quién era él entonces la mamá de la joven le dijo que ese era el prometido de su hijo en ese momento ahí vino el problema a ti no te conviene que te salga muerto a ti no te conviene que te salga muerto que te salga muerto que te salga muerto